Iván es así, se llama el programa Acompañar, hace muy poquitos días lo anunció el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el cual consiste en una prestación económica destinada a aquellas mujeres y también a aquellas personas LGTBI que tiene que ver con el colectivo de diversidad que sufren situaciones de violencia de género. Es una prestación que se va a implementar por medio del Ministerio de la Mujer, Diversidad Género, con la articulación del ANSES. Y consiste en una suma de dinero personal, no reintegrable, que más o menos va a ser el salario mínimo vital y móvil, es decir, que va a estar cerca de los 17.000 pesos aproximadamente. Sí, el tiempo de este programa, con el fin de contribuir y solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un programa de vida autónomo y libre de violencia, la prestación se abonará durante seis meses consecutivos. Porque en realidad este programa tiene dos pilares fundamentales. Uno de los pilares fundamentales es la ayuda económica a estas mujeres, que muchas veces dependen económicamente de su agresor. Entonces, para que rompan con ese círculo de violencia, se presta esta ayuda. Pero a la vez, la otra ayuda, el segundo pilar es el acompañamiento integral de la persona. En donde el objetivo es que estas personas puedan independizarse, poder desarrollar sus capacidades, sus habilidades, poder ser más independientes y poder decidir por sus propios medios. Por eso, también la acreditación de esta situación de violencia se va a realizar a través de nuestra observación profesional, como también elevando un informe psicosocial por la trabajadora social o por la responsable del punto mujer, el cual nosotros también hemos ahora inaugurado hace poquito, el cual tiene como fin el acompañamiento y resguardo de estas mujeres ante situaciones de violencia de género. Para poder acceder a este beneficio, la persona tiene que ser mayor de 18 años, deberá residir en el país, que sea ciudadana argentina, nativa, por opción o naturalizada, extranjera con residencia legal en la República Argentina, no inferior a un año, es compatible con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, por el monotributo social y también las trabajadoras registradas bajo régimen especial de lo que es el contrato de trabajo de personal de casas particulares. Pero sí quedan excluidos todas aquellas personas que tengan trabajo en relación de dependencias, monotributistas, que estén dentro del régimen autónomo y tampoco no corresponde ni para jubilados, ni pensionados, ni tampoco que tengan alguna prestación por desempleo. Bueno, además, como parte de Acción Social y perteneciendo a Punto Mujer, para llevar a cabo la implementación de todos estos programas y proyectos, nuestro equipo de trabajadoras sociales nos estamos capacitando en una diplomatura de acompañamiento comunitario para ayudar a aquellas personas en situación de violencia de género.